7 Remedios Caseros para la Nariz Tapada La nariz tapada es característica de una congestión nasal provocada por la inflamación de los pliegues de la nariz, evitando la entrada y salida del aire. Este desagradable molestar puede ser síntoma de una enfermedad del aparato respiratorio. 8 Los causantes de la nariz tapada son debido a olores fuertes, humo de cigarrillos, alergias a polvos, esporas, polen y algunos alimentos, sinusitis, el uso excesivo de descongestionantes nasales, gripe y resfriado. 9 Los síntomas que se pueden presentar son dificultad para respirar, rigidez y resequedad en la nariz, tos, ardor de garganta y en su efecto inflamación e irritación. Este malestar, aunque puede ser muy desagradable, no es un grave problema como tal. Puede tener posible solución aplicándose el tratamiento adecuado, mediante las indicaciones médicas. Tomando en cuenta los remedios caseros que la abuelita de la casa te ofrece con su sabia experiencia. 7 Remedios caseros para la nariz tapada ¿No sabes qué será la hora de tener la nariz tapada? ¿Este desagradable malestar te tiene desesperado o desesperada? Aquí encontrarás la solución que tanto buscabas. Presta mucha atención y sé muy precavido o precavido. Y pon a la orden lo que tienes en la mano y acaba de una vez con la congestión nasal. A continuación te presento una serie de remedios naturales que te ayudará a eliminar o a disminuir el malestar de la nariz tapada. Son fáciles de utilizar en casa. Primero, solución salina. Esta solución la puedes conseguir en la farmacia, pero también la puedes hacer en tu casa. Te ayudará a descongestionar las vías respiratorias que facilitará la entrada y salida de aire. Ingredientes Agua natural Sal Preparación y consumo En un envase mezcla el agua con la sal, diluye hasta que disuelva. Una vez lista la preparación, échala en un gotero. Para la aplicación puedes acostarte e inclinar la cabeza hacia atrás, tomar el gotero y aplicar tres gotitas en cada fosa nasal, dejando reposar por tres minutos. Este procedimiento lo puedes hacer tres veces al día. No repitas tantas veces ya que puede provocar una irritación. También puedes calentar el agua con la sal y echarla en un envase para mejor comodidad. Aspiras el vapor cuando sientas el tapazón de la nariz y dejas de hacerlo hasta que sientas alivio. Debes hacerlo en las noches antes de acostarte. Segundo, hidratación con líquidos. Mantener hidratado el cuerpo te ayudará a la resequedad de la mucosa. Una vez presentando congestión a sal, la hidratación será muy beneficiosa para este síntoma, evitando el bloqueo e irritación de los conductos. Ingredientes Jugos, caldos, agua, té e infusión. Preparación y consumo Existen muchas formas en las cuales puedes ingerir líquidos. No solamente es el agua. Puedes preparar jugos, té e infusión, faldos y entre muchas cosas que te puedan ayudar a mantener hidratado el cuerpo. Eso sí, siempre tienes que mantener los líquidos incluidos en tu dieta. Tercero, hojas de albahaca. Es una planta rica en fibra que puede comerse fácilmente. Contiene propiedades antivirales y antiinflamatorias que ayudan a reducir el ardor y la hinchazón de alguna afectación de las vías respiratorias. Ingredientes Tres hojas de albahacas Una taza de agua Preparación y consumo Las hojas las puedes lavar y consumir masticando directamente. Debes hacerlo en las mañanas antes del desayuno y en la noche antes de acostarte. También puedes preparar una infusión de la forma tradicional, calentando el agua y luego agregando las hojas. Consume de la misma manera en las mañanas y en las noches. Cuarto, miel La miel contiene propiedades de sedante y antiinflamatorio que alivia el malestar de las mucosas respiratorias, suavizando y refrescando la zona de la garganta, desbloqueando la congestión nasal. Ingredientes Dos cucharadas de miel Un vaso de agua Preparación y consumo Ingiere directamente dos cucharadas de miel cuando sientas la nariz tapada. Enseguida sentirás alivio. También puedes preparar una bebida en un vasito con agua tibia, agregas las dos cucharaditas y mezclas. Tomas todas las noches antes de dormir. Quinto, vinagre de manzana Esta sustancia contiene propiedades astringentes, eliminando por completo las infecciones, que ayuda a desinflamar las amígdalas, permeabilizando las vías, permitiendo una buena deglución y aliviando la nariz tapada. Ingredientes Ingredientes 2 o 3 cucharadas de vinagre de manzana Un vaso de agua tibia Preparación y consumo Agrega de 2 a 3 cucharaditas de vinagre de manzana en el vaso de agua tibia, diluyendo muy bien. Una vez terminado, empiezas la toma tres veces en el día. También puedes mezclar este vinagre en ensaladas. Sexto, jengibre Este tubérculo tiene muchos beneficios a la hora de ser utilizado como remedio natural. Contiene propiedades antiinflamatorias y antisépticas, ayudando a mejorar las afectaciones que sufre el aparato respiratorio. Además, tiene vitamina C, que estimula al sistema inmune, eliminando cualquier infección que esté causando el bloqueo de la nariz. Ingredientes 2 cucharadas de jengibre rallado o un pedacito Un vasito de agua tibia Preparación y consumo En el vasito de agua tibia, agregas las 2 cucharaditas de jengibre rallado, mezclas y tomas previamente. Esto lo puedes tomar todas las noches antes de acostarte. También puedes agarrar un pedacito de jengibre y chuparlo directamente. Lo puedes hacer cada vez que sientas el malestar o tres veces en el día. Séptimo, cebolla La cebolla contiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y antibacterianas. En este caso tiene mucha validez en cuanto a la nariz tapada y todo lo que tiene que ver con las vías respiratorias. Ingredientes Una cebolla Un paño limpio Preparación y consumo Para fácil utilidad la puedes picar en trozos muy pequeños, los envuelves en el paño y empiezas a machucar. Luego exprimes en las fosas nasales una gota en cada orificio. Deja caer con la cabeza inclinada hacia atrás. Esto lo debes realizar en las noches ya que produce un efecto sedante y puedes dormir tranquilo sin sentir ese desagradable malestar. Para otra preparación debes calentar agua y echar una cebolla pequeña picada en cuatro partes. La puedes tomar con un té e inhalar el vapor y también comer pedacitos pequeños directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!